Últimos 20 minutos de Congo Belga y tenemos el placer de tenerla a ella, a Mar Atlántica, que va a estar presentándose mañana por el día de mi cumpleaños. No, por el día de mi cumpleaños. Por el día de mi cumpleaños, lo juro que fue todo preparado para eso. Todo preparado para eso, así que se va a estar tocando en Chilla Calavera. Y hoy vino a tocar unos temitas acá y a contarnos un poquito de qué es de su vida, de qué canta y qué hace. ¿Qué hago? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Te divertiste en la columna de drogadictos que tuvimos antes? Muchísimo, me voy con el agua, de hecho, a mi casa. Entonces, bebía de la risa, por tu culpa. Por la culpa de él, igual. Son cosas que pasan. Bueno, mañana te vas a estar presentando ahí en Chilla. Mañana, a partir de las 9, vamos a estar ahí en Chilla con unos invitados de lujo, la verdad. Un privilegio. No vamos a decir quién. Yo diría que no. No, no digamos. Yo diría que no, pero va a estar muy bueno. Son unos cuantos invitados, así que voy a estar sola poquito y nada, pero sí va a estar muy bueno. Yo ya sé. ¿Yo sabés los invitados? Sí, y son copados. Son copados. ¿Los conocés? ¿Los conozco? ¿Algunos? Algunos no porque son internacionales, pero me llegan hoy a la noche. Claro. Para mi cumpleaños. Para el cumpleaños de él. Y para tocar con ella. Exacto. Fue un arreglo que hicimos entre los dos. Dijimos, ponemos la plata media para que venga tal. Y vino. Y vino. Y vino, dijo que sí. Estamos muy emocionados. Están muy emocionados los dos, tal cual. No, pero bueno, la verdad, músicos copados, músicos que nos conocemos, obviamente. ¿Yo los conozco? Sí, vos los conocés. Y allí los has conocido también. Yo los conozco. Borrachos, entonces son todos unos borrachos. Con unos borrachos. Yo te voy a tirar una pista que lo sabés vos nomás. Con uno saliste campeón. Listo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya está. Lo quiere un montón. Lo quiere un montón. Se puede decir de qué saliste campeón. Sege, sege. ¿De qué saliste campeón? Sigue, sigue. Vos decís de qué saliste campeón nomás. En los corzos de general Daniel Serri, levantamos una copa grande así. Bueno, listo, ya está. Ganamos los corzos. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos uno. Listo. 2005. Corsos 2005. Él. Su nombre es... Pero bueno, mañana va a estar presentando... Pocho. 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 Pocho de la pantera, claro. Pocho de la pantera, sí. No, porque es... Minino. Ocho Minino. Ocho Minino. Es uno de los Orozco. Claro, claro. Bueno, Ocho Minino. Ocho Minino. Bueno, y vas a estar tocando temas tuyos y covers. Sí, voy a hacer covers de rock nacional, todo en español. Y si alguno quedó mío, lo voy a meter ahí, escondidito. No, pero ¿por qué? ¿Cómo escondidito? Tiene que ser al revés. Tenía que tocar tus temas. Bueno, entonces voy a arrancar con uno mío. Dale. Y meter escondidos los covers. Dale. Bueno, me convenciste. Hacemos así. Bueno. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, ¿en serio que no tenía marihuana esto? Te lo juro que no. Estás metiéndole a eso de todo. Es totalmente vegano. Yo no comí, ¿eh? Vegano podía ser que tuviera... Eso tiene... Yo sé que tiene una connotación como huevos o algo, porque yo sentí como que ahí, ahí... No es vegano. No ando bien. No me hizo bien. No me hizo bien para nada. No importa. Sigamos, sigamos. ¿Querés agüita? Quiero agua así, dale, gracias. Le dan mate, le dan agua. Esta chica se va a ir de acá, tiene que tocar a la noche, le va a agarrar a la cadera. Pero claro, le decís, ¿querés agüita? De un mate. Tiene el cuchillo ahí. El cuchillo. Tiene la clases y canto también de toda la vida. Pero bueno, recién... Mañana es mi primera fecha. Es la primera vez que voy a tocar. Bueno, la primera vez con gente, digamos, enfrente. La primera vez con un show mío. Sí, sí, sí. Me he subido con amigos, he sido invitada. Ni hablar, pero primer show de... De Mar Atlántica. Perfecto. No sé que era para mí, que así la tomo. No importa. Te convido, así que... No, no, no. Bueno, entonces, mañana primera presentación y... O sea que mañana se rompe el hielo y que... ¿Sabías que cuando vos tocas por primera vez en un lugar hay que tirar una botella como los barcos contra una... En este caso, contra la pared de chilla. Chilla calavera. Sobre todo cuando no te pagan. Una botella de cidre a la parruca. Que te dan oferta, la podés conseguir. ¿Cuánto, Cristian? 990 pesos. 990 la parruca. Sí, pero no la de plástico. Tiene que ser la de vidrio porque tiene que reventarla contra la pared. La para atrás la tiró. Sí. Ok. Sí, o agancharla con un hilo. Ah, lo latió. Y la tiras así y decís... ¡Pah! ¡Bienvenido! Claro, no hagas lo del micrófono. En la primera fecha no hagas lo del micrófono. Por lo tanto, porque chilla calavera chico. Le vas a dar alguno en la cara y no va a estar bueno. Me encantan estos consejos. Me soy percibente, ¿verdad? ¡Consejos del rock! ¡Tips! ¡Tips del rock and roll! Yo diría que arranquemos escuchándola. Sí. Y después vemos... ¿Me puedo sacar esto para que tocas? Sí, sí. Obvio. Bueno, la radio había estado... ¿Alguna vez? No. ¡Primera vez en la radio! Primera... Había estado, pero por otro tema, hace muchos años. Pero no, tocando. No tocando. O sea, primera vez en radio también. Sí. Mar Atlántica. Primera vez en la radio. Primera vez de todo. Desvirgamos a dos. Hoy desvirgamos a dos. Desvirgación. Amar y Antu. Las dos primera vez. Desvirgación radial. ¿Viste? Es feo suelo. Por tu cumpleaños. Acá nunca te vas a aburrir. Desvirgación radial. A cargo de Matías Bellita. Malísimo. El chavo de gama. Ah, claro. El viejo se lavaba las manos. Fíctor Rosilla. Nada que ver. Cuando quieras. ¿Qué vas a tocar? Voy a hacer uno mío. Muy bien. Porque seguí tu consejo. Se llama Por María. Y bueno, espero que les gustes. Estoy muy nerviosa y me da mucha vergüenza. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que salga bien. Mirá, si no estás más descontractura que esto. De acá para abajo. Ok. Bueno, vamos a ver qué sale. Dale. Me compré un afinador para venir acá. Va muy bien. Che, ¿estás cómoda con eso o querés una banqueta? Sí, sí, sí. No, no estoy bien. Jolla. Bueno. 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 Primero se acerca, segundo lo piensa, tercero se esconde y vuelve a creer en Dios. No esperan, se obligan, resultan mentiras, voltean y ríen. No hay nada que pueda hacer. Si no puedo cambiar en el mundo, que el mundo me cambie a mí. No quisiera esperar ni un segundo sin que el tiempo me cambie a mí. De nuevo respira, lo tiene en la mira. Me escucha diciendo, flaco, te tenés que olvidar. Mañana un gran día, cantale a María. Que muestran los cielos, que allá no vas a ir. Si no puedo cambiar al mundo, que el mundo me cambie a mí. No quisiera esperar ni un segundo sin que el tiempo me cambie a mí. Cierren todo y apaguen las luces, mil destrozos, quinientas cruces. Tu perfume huele a derrota cada vez que te vas. Gracias. 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 Muy bueno. ¿Eh? Tenés que arrancar con un tema. Arranco con un tema. Arranco con un tema. Es decir, es gentil. Dale. Che, mañana, ¿qué hora? A partir de las nueve. A partir de las nueve, la gente ahí, perfecto. Si arrancarás diez. Arranca, vos nunca digas eso. ¿Vos vas a ir a festejar tu cumpleaños ahí? Yo decía, la idea era, por ahí está bueno. Que todos vayan ahí a tu cumpleaños. Claro. ¿A qué hora? A las nueve. A las nueve. ¿Ya llenamos el lugar? A las nueve. Se pica. Se pica. Y va a estar, ¿cómo se llama? El pocho minino. El pocho minino. El pocho miní. Los horoscos. Va a estar el pocho miní. En realidad, mirá, tranquilamente. Los horoscos. Porque tenés. Tengo unos pares. Sí, sí, sí. Nosotros somos como los horoscos. ¿Qué? Bueno, buenísimo. No es mala. No es mala. No es mala. Para mañana festejar tu cumpleaños. Los 33. ¿Me va a cantar feliz cumpleaños? Sí. Perfecto. Entonces sí, vamos. Bueno. Pero al final. Al final, obvio. Mientras tiramos la botella. Y la botella. Ahí, el momento de la botella. Chao, se arma un quilombo. O sea que mañana presentás tu documento en Chilla Calavera y chupás gratis. Sí. Mañana la chupás toda ahí. Vamos, más birra. ¿Puedes invitar amigos? ¿Puedes invitar amigos? ¿Puedes invitar amigos? Estás descontrolado, Víctor. ¿Qué pasó? ¿Vos tomaste alguna cosa? ¿Comiste hongos? ¿Hongos? ¿Hongos? La torta. Me dieron una torta. Te juro que no tiene nada. O el Ema Vázquez. Para mí el Ema Vázquez trajo esas tortas. Me dieron una torta. Tras fritas chiquititas, así medias raras. Yo sé. Veo blanco. Llega el Mate Brinem. Es el mejor de Vorterix. Bueno, bueno. El mejor de Vorterix. Alex is this. Alex is this. El mejor de Vorterix. Alex is this. The best of the Vorterix. Vaya Blanca. Vos te diste cuenta cómo saltó aquella, ¿no? Y si ese es el mejor. De ahí, ese es el mejor. Mirá. Papi. El mejor de Vídeo. Vos sos la dos. Vos sos la dos. El mejor de Vídeo. El mejor. Y le cortaba la luz. Aparte el mismo. El mismo la cortaba. Son todos buenos los que se sientan ahí. Ahí está. Todos buenos. En serio. No lo digo en serio. Dale, para que veas que no miento. Y todos los que se sientan ahí, siempre el mismo era. Siempre el mismo. El mejor de todos. Todos buenos. El mejor de todos. ¿Quién es? El mejor de todos. ¿Quién es? Decirlo. Ahí lo leemos. El señor Cristian Jiménez. Ah, pensé que iba a decir otra cosa. Le mandamos un saludo a Max Hierkoli, que fue el cumpleaños ayer. Le mandamos un feliz cumpleaños. Sí. ¿No lo saludaste? Sí, vos lo saludaste ayer. Ah, yo también. En el Bondi también. En el Bondi. Y le dije, fue el cumpleaños ayer, lo grito. Pabrecito el cumpleaños. Y porque no tenía el teléfono. ¿Qué día cumplís años vos? Es que es mañana, 16. ¿Vos qué día cumplís años? El 18 de febrero. ¿Vos qué día cumplís años? El 25 de agosto. ¿Viste? ¿Eh? Sacá la cuenta. ¿Y vos cuando cumples años? Yo no, no importa. 5 de mayo. ¿Eh? Virgo, ¿no? Sí. Virgo. Y bueno, sacá la cuenta. 25. Virgo, Tauro. Virgo, Tauro. Scorpio, Pisces. Pisces, Scorpio. Bien. Pero ella es de agua que corre. Escuchá, mirá. Muy bien con ella. Quiero la columna de astrología de Víctor. Mirá, ella es agua, agua que corre. Ella es tierra donde florece todo. Soy Pisces. Es Pisces. No, ya lo discutimos esto. Ya lo discutimos y vos no estabas. En pedo la 2 de la mañana discutiendo. No, sos Pisces, no sos Pisces. No, Pisces, decían en pedo. Mirá, ¿sabés qué pasa? No, ¿sabés qué es lo importante? La carta astral. La carta. La carta. No, no, dije la carta. A la hora que naciste. Porque si vos naciste a la noche, no lo vemos que se naciste de día. Porque ya cambió el sol. No, pero vos sabés que lo buscamos y tiene razón. No, pero tiene razón, ¿eh? Lo buscamos en pedo a las 2 de la mañana, un viernes. La carta astral, Patti, el Juan Jumbo, el acuario. La carta astral te va a decir. Siempre, porque todos los años no cambian el mismo día. Eso lo han puesto así como para que sea general. Pero en realidad el sol todos los años cambia de signo en un momento distinto. Bueno, yo tengo un amigo de cáncer y se autopercibe de Géminis. Igual, boludo. Literal. Nada mejor que la cara de Cristian haciendo... ¿Cómo? Basta, habla pelotuense. Sí, pero bueno, lo que yo decía es que ella es agua pura porque es los pececitos que van y vienen agua pura. Vos sos tierra donde, Virgo, salen las flores. Yo, Tauro, Toro, la tierra toda sucia. Pero vos sos el agua estancada. El pantano. Porque sos el pantano, el escorpión. Oscuro. Caca. Feo. Todo eso, Tauro. Él no está invitado nunca. Me quiere, me quiere. Igual, así todo me quiere. Vaya, estamos de cumpleaños. En Chilla. Vamos con otro tema. ¿Otro ahora? Sí, dale. Cuatro temas va a tocar. Cuatro temas. Son y cincuenta y cuatro. Tienen que entrar cuatro hasta la... ¿Has de cuenta? Popurrí. Hago un cover, hago un cover. Así no, no todos los míos. Dale, dale. Hago un cover de Luceros. ¿Qué quieras? Como para hacer, ya que estamos acá. Dale, dale, meteles. Las locales y me quedé manija el sábado. Esto me lo voy a sacar otra vez. Dale, meteles. Mientras tanto, le mandamos saludos al chino, que también está escuchando. ¡El chino! ¡Saludos al chino! El chino es... ¡Para vos, chino! ¡Chen! ¿Chen? El chino. Este es nuestro chino, querido. Yo lo conozco. ¿Al chino este? Creo que no. No, porque no creo. O sea, prácticamente. Mañana es muy probable porque es mi cumpleaños. Ah, mañana voy a conocer el chino. Bueno, te espero. Te esperamos, chino. ¿Así? Muy bien, cuando quieras. ¿Me molesta? Todo el mundo se parece a mí. Mi mundo se parece a vos. ¿Por qué pensas en no pensar? Llorando lágrimas de ron. Son mis historias, recuerdos que siempre ensayo. No, puedo mentirte. No, puedo mentirte en la verdad. Contar mil novias y sueños largos como anhelos. Soy la mitad de otra mitad. Yo viví jugando en carnaval. Yo broté la piel de mi ciudad. Buscaba encontrar el peligro. Buscaba encontrar el peligro. De amores que sean asesinos. Buscaba tormentas que ahora son calma. Nada es tan malo, le dije sin pestañear. Canciones de macho en hollywoodense. Primero hay que saber sufrir. Después llorar, después mentir. Yo crecí jugando en carnaval. Yo solté la piel de mi ciudad. Buscaba encontrar el peligro. De amores que sean asesinos. Buscaba tormentas que ahora son calma. Y la calma no existe en tu alma. No vas a ver todo el mundo rendido a tus pies. La sensación o mi tema de pedir perdón. No vas a ver la pared que divide la vida, la muerte, la paz y la guerra. La tierra y el agua. Las peores resacas del humano tierno. No vas a ver. 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 Adiós Duca, Duca, Duca Estuvo tan delirante Bueno Nosotros nos divertimos Acá nunca te vas a aburrir Nunca te vas a aburrir Parece una promoción de Telefe Noviembre en Telefe Esto es 20 horas Bueno, ya nos estamos yendo Ya está el señor Chacha No te pierdas noche alucinante Mañana también va a venir el señor Chacha Si yo viene lo desheredo de mis amigos Claro, porque mañana hay que ir a festejar tu cumpleaños La parte 1 Cristian, vas a venir mañana Vas a venir a vos, Tayana Vamos a Chilla Calavera Te invito Te invita a mi cumpleaños ¿Entendés? Y a mi primer show Es como un festejo Es como un festejo Hacemos un cumpleaños Claro, yo ya hice tarjetitas Yo ya hice tarjetitas Yo ya hice tarjetitas Te invito a mi fiestita En Chilla Calavera Suena turbi A van premier A van premier Bueno Bueno 43 43 Primaveras Perfecto para 43 ¿O no? No sé cómo no sé 43 Así que voy a tocar 43 temas 43 temas Terminamos el sábado a las ¿Eh? ¿Cómo? 4 más 3, 7 Sí, anda la concha de tomar Me basta por lo de Boca ¿Te das cuenta? Ah Qué hijo de puta Estabas contento el otro día, ¿no? Dijo No, yo quiero que salga campeón Boca Vos y el otro forro Que se sienta ahí al lado Bueno Después de este momento educativo Vamos a despedirnos con un tema ¿Nos despedimos con un tema? ¿Uno tuyo? No quería Exprimiendo a la invitada Hoy es el momento Vortiver ¿Querés otro? Momento esponja Como vos digas Era reortiva la fe ¿Querés o no? Yo ya estoy No, porque me van a sacarme Voy a spoilear el show Bueno, listo, listo Expoileando el show Como es mi cumpleaños Voy a elegir un tema yo, entonces Perfecto Vamos Nos vamos con Nos vamos con un tema De la nueva luna No, vamos a escuchar Little Big Little Big Esquibidi Volviendo a las raíces Vamos con Esquibidi Little Big Esquibidi Volviendo a las raíces Ya en la previa De este feliz cumpleaños Lo teníamos que ir así Haciendo Cacheteame la No No Bueno, no te vayas de acá Ya noche alucinante Con el señor Chacha Esto se fue toda la mierda Muchas gracias por venir Gracias por la invitación Muchas gracias por venir a vos Y nada Nos vemos mañana 21 horas En Chilla Calavera Chilla Calavera Gracias Mar Nos vemos Adiós